En Slam hay que pasar por momentos difíciles. Ayer en ese tercer set tuviste algún momento difícil, ¿no?, frente a Novak Djokovic. Sí, está claro, no tuve pelota de set en contra, parecía que el partido estaba totalmente controlado, con 2-8 a 0, 3-0, jugando muy muy bien. Y bien, jugué un juego muy malo, el único de todo el partido, que jugué en el 3-0, jugué muy muy mal. Y a partir de ahí, pues, en el siguiente juego tuve otra vez Breitpoint para ponerme 4-1 y prácticamente definir. No lo hice y él se soltó, ¿no? Y a partir de ahí sí que fue sufrimiento hasta el final. Pero bien positivo que al final en el 3-3 pude volver a cambiar y a coger la iniciativa del punto y terminar ganando. Pero está claro que para estar en una final de Grand Slam. Aparte que creo que es bueno también pasar momentos de apuros preparando una final. Rafa, sí que sería interesante que tú mismo comentaras, pero ahora lo hablábamos, que ayer fue de los mejores partidos que yo te he visto en Roland Garros. Sí, sí, sí que el mejor partido de este año, fácil. ¿Mejor que el de Hamburgo? Quizás el partido en general, no. Yo sí que jugando mucho mejor. Yo en Hamburgo luché mucho, estaba jugando con la pelota muchísimo más corta, defendiendo muchísimo más que lo que hice ayer. Ayer sí que durante mucho tiempo llevé todo el rato la iniciativa del punto, ¿no? Tú puedes ver, porque vas contra Djokovic y él ves que se te va defendiendo, pero ayer incluso esto. Demostraste que no solo te estabas defendiendo, tú revés, cada vez que te atacaba tirabas larguísimo y fuerte. Pero además después con tu derecha dominabas mucho, ¿no? Sí, cuando me tiraba para el revés no perdí pista en ningún momento prácticamente. Todo el rato contrarrestaba la defensa con casi un ataque, pegando fuerte y tirando largo. Y después cuando cogía la derecha sí que estaba inspirado y todo me salió retirante perfecto, ¿no? Oye, Rafa, y finaliza este partido porque ya te ves en la final. ¿Qué es lo que se te pasa en esos momentos por la cabeza? ¿Más presión? ¿Te relajas porque ya has conseguido el objetivo? Relajarme no, ¿no? Lo que pasa es que sí que es un partido importante, no solo por la clasificación para la final, que claro que es lo más importante, pero también era un partido porque si ganaba me ponía número uno del rey, si ganaba pues mantenía el número dos durante una semana más. Y además ganaba a un jugador que es un rival directo y siempre ganar estos partidos pues son importantes y emocionantes, ¿no? Llegas en este momento y todo el mundo está esperando a Federer Nadal, pero me imagino que debes estar entre comillas un poquito cansado, ¿no? De que todo el mundo pregunte siempre lo mismo y llega un momento que ya es difícil hasta de preguntar algo, ¿no? Bueno, es que claro, ha llegado un momento dado que has hablado tantas veces de lo mismo, he repetido tantas veces las mismas frases que te vuelven a preguntar a ver si Federer ha cambiado algo de la última vez que juego contigo. Y bien, me lo iban preguntando desde 2005 cuando yo había jugado de veces con él. Y yo creo que Federer no necesita cambiar muchas cosas, ¿no? Es un, bueno, un grandísimo campeón que voy a decir yo y es difícil que un jugador tan bueno como él pueda llegar a cambiar cosas, ¿no? Creo que puede daría algún detalle, pero realmente cambiar yo creo que para ningún jugador es difícil cambiar, es muy difícil cambiar porque cada jugador es bueno haciendo lo que lo hace bien, ¿no? Estas formas, ayer sí que Federer jugó raro, ¿no? Estaba un poco, a mí, yo tuve la ocasión de comentar su partido, y estaba como un poquito, entre comillas, perdido, voleas facilísimas. Él mismo me lo dijo luego, sí, he fallado muchas voleas, estaba un poco despistado. Sí, ayer pues Federer quizás no fue el mejor Federer que hemos visto cometiendo más errores de lo habitual, pero sí que creo que él probablemente está esperando este partido a la final, ¿no? Y seguro que mañana va a ser otra historia y va a salir a morir. Otra historia la que estamos viendo, ¿no? En la final de Monte Carlo. Y Dan Burgos habéis visto y le has ganado, ¿tú crees que mañana vamos a ver a otro Federer diferente? Eh... Hombre... Que tiene muchas ganas de ganar, ¿eh? Un Federer que se está jugando prácticamente, si no es ya el mejor de la historia, sabe que si gana mañana va a ser el mejor de la historia, ¿no? Seguro que lleva tiempo esperando este partido y seguro va a salir al 100% a ganar y creyendo en sus posibilidades. En Monte Carlo tuvo muy bien el segundo set, 4-0 arriba, lo desaprovechó y al final me dio vida y pude entrar y ganar el partido. Y en Hamburgo prácticamente lo mismo, ¿no? Han sido los dos últimos partidos que hemos jugado, la realidad es que ha tenido opciones de ganarme serias. Y la realidad también es que han sido extraños, porque los partidos son muy raros. Por mucho que has jugado contra él varias veces, por ejemplo esta tarde cuando llegues al hotel, te pones ahí a mirar un poco un DVD de sus partidos, algunos jueguitos. La verdad es que lo he hecho alguna vez y no me ha funcionado muy bien. ¿Cuándo no te ha funcionado? No, he visto alguna vez con Djokovic, he hecho algún vídeo antes de volver a jugar contra él y no, no. Al final, como cada partido es distinto, uno sí que tiene que ir cogiendo ideas, pero al final uno tiene que hacer su juego. Bueno, me imagino que te ayudarán las imágenes en cualquier caso cuando las ves para visualizar un poquito, ¿no? También está claro que cuando juegas ya tantas veces contra los mismos jugadores, al final uno tiene claro lo que va a haber, ¿no? Puede sorprender y Federer empezar a jugar, saque red todo el rato y resto red, sí, es posible. Es una opción que él lo pueda hacer. Pero lo lógico sería que fuera un partido normal, como siempre, duro al 100%, que cualquier cosa puede pasar y ganar el que esté más acertado mañana, ¿no? Oye, Rafa, te hemos visto hoy, has entrenado, muchísima gente, has ido a dar una rueda de prensa. ¿Te queda, antes de una gran final, te queda tiempo para ti? ¿Qué haces? Pues, me imagino, mucho compromiso con la prensa, está tu familia aquí, me parece, para apoyarte, pero ¿qué es lo que hace Rafa Nala antes de una gran final? Bueno, nada, igual que cualquier otro día, ¿no? Voy a comer con la familia ahora y después pues voy a descansar un poco en el hotel. Me gustaría ver el partido de Portugal-Turquía esta noche y ya está. Y mañana, para que la gente se sitúe, tú te levantas y has jugado tres veces aquí la final, ¿más o menos vas a seguir las mismas rutinas? Horas de entrenamiento, horas de comida... Es a las tres la final, ¿no? Sí. ¿Es a las tres? A las tres, a las tres. Sí. Mejor que tú. No, no lo sabía. Y, bueno, me levantaré a las tres, supongo que calentamiento sobre once y media, más o menos, para después tener tiempo de sobras para comer y para estar tranquilo. Bien, anteriormente, pues, desayuno en el hotel, venir para acá, entrenar, intentar entrar lo mejor posible para llegar con buena sensación al partido y, nada, estar centrado en el vestuario para hacer lo posible para ganar. Bueno, Rafa, pues yo creo que ya para acabar tenemos unas imágenes de Borg, pero más que nada por curiosidad. Tú no has visto nunca jugar a Borg, lo comentábamos, yo tampoco lo he visto nunca, te comparan con él, pero ¿tú tenías algún ídolo de pequeñito? Yo lo que se dice ídolo no he tenido nunca. ¿Posters de ahí en la habitación? Ningún ídolo, no. Ídolo no he tenido, hombre. Claro que Moya era, Carlos era el que estaba más cercano a mí y, claro, que siempre tener un punto de referencia cerca, además entrenar con él, pues, sí que es importante, ¿no? Pero bien, me gustaba mucho ver los partidos, siempre se haga así. Hablando de Borg, todo el mundo te pregunta a él por, o sea, a él le preguntan por ti y a ti por él. ¿Sabes lo que ha dicho hace unos minutos? Que él piensa que tenéis los dos la misma pose invencible en la pista. Una pose de jugador invencible, de luchar por todo, de no dar nada por perdido. Claro, tú no le has visto, pero él sí te está elogiando mucho. Sí, bueno, sí, lo he dicho en rueda de prensa, ¿no? Nada más que agradecer a Borg todas sus palabras que un jugador como él diga cosas así de mí, pues, siempre es un halago y un honor, ¿no? Eso que nada más que agradecerle todo lo que está diciendo de mí y saber que, pues, él me ha visto jugar y yo a él no lo he visto jugar, pero que todo lo que sea que me comparen con Borg, pues, positivo será, ¿no? Que me pongan con un jugador como él que ha ganado todo lo que ha ganado es especial, ¿no? Y la última curiosidad, la primera semana cuando acabaste, te afeitaste y entonces ahora hasta que no acabas otra vez no te vuelves a afeitar, ¿no? No, 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 una vez. Una vez. Una vez es suficiente. Es verdad, tienes más para cuchillas. Sí, sí, pero la verdad que tampoco no me gusta mucho, que después el día siguiente me pica un poquito y bien, cuando no juegas el día siguiente me puedo afeitar, pero bueno, ahora ya total, de aquí a mañana ya la pereza, ¿no? Mi última curiosidad, todo el mundo me lo ha preguntado, sobre todo el sector femenino, ¿eliges tú el color con el que vas a jugar en un torneo? ¿Ese verde que a todos nos sorprendió el primer día o te lo ponen a...? Me lo comentan a partir de... me lo comentan un año antes, más o menos. ¿Un año antes? Sí. Yo ya sé con lo que voy a jugar el año que viene aquí, así que ya sé los colores, todo, y me lo comentan y bien, si me gusta bien y si no, pues, intentamos buscar otra vía. Te queda muy bien, ¿eh? Gracias. Bueno, Rafa, pues, gracias otra vez. Nada, muchas gracias. Disfruta y mañana te vemos. Disfrutar, no ganar. Ganar, exacto. Pues con esa última frase, disfrutar, no ganar, despedimos a Rafa. Muchísimas gracias, Rafa, por estar aquí. Se final será, ¿no lo sabía? A las 3 de la tarde frente a Roger Federer. Gracias.